El proyecto Pilota Espais Familiar 03 es un proyecto de acompañamiento y suporte a la primera infancia en familias en situación de vulnerabilidad social. Voy a ser sincera. Aquí venimos todos con nuestras historias, con nuestras vidas, con nuestras circunstancias, con experiencias. Es como una pequeña grande familia. Estoy bien aquí. Me encanta hablar con otras mujeres, compartimos los problemas. Mira, simplemente cuando estamos a punto de llegar a la puerta porque ella lo ve y ella pone una sonrisa. Le he dicho, vamos a casar, a cantar, buen día, buen día. Está contento, pone así. Cuando yo entré, solo vivía con el pueblo de mi marido y aquí nos dan unos cheques especiales para los niños nada más, para sus pañales, para sus cosas. Nos ha ayudado como inserción laboral en temas de currículo, en temas de solicitar ayuda, en temas informáticos para tener más puertas abiertas, digamos que para poder trabajar.